Yo sabe que te adoro y te adoré Tal vez no fue bastante, tal vez me equivoqué Hoy el dolor está matándome Maldito el momento en que te hice mía Si dices adiós y te amo todavía Malditas las ganas de volver a ver Si ya te he perdido Maldita suerte de querer Aunque se caiga el mundo Vivir para ti, morir cada segundo Maldita la hora en que nos prometimos Alcanzar el cielo Que el cielo se desplome Mi cielo se desplome Maldita la hora en que nos prometimos Maldita la hora en que nos prometimos Maldita la hora en que nos prometimos Maldita la hora en que nos prometimos